¡Hola! Estoy estrenando esto de los fonditos, que está súper bien porque a veces no me dan ganas de limpiar ni de arreglar nada en mi casa y tengo que hacerlo porque pues como les voy a enseñar así toda la cochinada ahí. Así que estoy viendo a ver qué tal funciona y hasta el momento sí me salió, creo. Aunque mi iluminación está fatal, entonces seguramente se van a ver sombras y así, pero... ¡Ahí va! Bueno, el día de hoy mamá Adri les va a decir algunas razones por las cuales deberían de dejar de tomar o al menos bajarle, ¿no? Porque bueno, yo sé que también está difícil así al 100% pues dejarle a la tomadera. Pero pues sí, la verdad es bueno. Yo no lo he hecho al 100% tampoco, pero es mucho, mucho, mucho menos de lo que antes bebía. Al menos, no sé, tomaré una vez al mes y en un fin de semana lucho una chela, media chela, pero no más. La primera razón que todo mundo da y la verdad sí es muy buena y muy entendible es el dolor de cabeza. Despertarte sin esa cruda que sientes que tu cabeza pesa una tonelada, que tu cuerpo está todo cortado, la voz de una persona te penetra hasta lo más profundo del tímpano, es priceless. Levantarte con ganas de hacer cosas con energía, sin sentirte mal de ninguna forma, aunque te hayas desvelado, es riquísimo. Y es una de las primeras razones por las que mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo dejé de tomar. Pero también, obviamente, se te puede quitar que te tomas una pastillita, una aspirina, un relajante muscular o un algo que te quite ese dolor de cabeza. Y hay gente a la que no le da cruda. Pero hay algo que no es tan fácil quitarte con una pastilla, porque si te la tomas te vas a tapar por tres días. Y es que cuando tomas, ¿a poco no? Uno hace aguado. Ya sé, asqueroso, pero eso pasa. Y a mí no me vas a decir que no. Porque la amiga de una amiga me contó que cada vez que se echa sus mezcales, pues uno hasta mata las lombrices. Otra de las razones es que no vas a oler a vinagre. Ya saben, ese olor que uno destila después de haberse echado una buena guarapeta. Dos días después, mucha gente todavía por sus poros, emana un olor a rancio, pero con alcohol, pero como conserva. Y aunque uses el perfume Petit Flor más carísimo del mundo, eso no se puede ocultar. Así que oler rico con tu pH. Muy feliz de no haberte puesto una peda que hasta la exuda, si todo el mundo se da cuenta, es lo mejor. ¿Y quién no odia amanecer hinchado? Y que aparte, los zapatos ni siquiera te quepan durante cuatro días. Tu mocasín, zapatito puteado, ya no te entra, no lo puedes usar, ya pura sandalia, pata de gallo, con el dedo gordo todo descarapelado. Pues no, 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 no. Si le bajas bien al alcohol, ese hinchazón no te volverá a molestar. ¿Y qué me dicen de las secuelas? Porque también las hay, no solo hay síntomas que al otro día ya luego, luego se manifiestan, sino también que te pueden durar hasta un par de semanas. Por ejemplo, la calidad de tu sueño. Yo ya ahorita me tomo una y estoy toda una noche sin dormir. Es horrible, es fatal, estoy inquieta. Digo, pues mejor me lo hubiera seguido hasta las 7 de la mañana. Por ahí me dirán mis amigos, pues sí deberías, sí hubieras acabado con nosotros en el after. Pero no, la verdad es que para mí ya la calidad de sueño es muy importante. No la sacrifico por nada. Ya tengo mi círculo circaniano o surcadiano o como se llame. Muy, muy así de 10 y media de la noche ya estoy con mi almohada. Cuando tú tomas alcohol, dormirás bien esa noche que tomas. Y a lo mejor el siguiente día, porque seguro te desvelaste, pero después de dos días te aseguro que no pegas pestaña en 3, 4 días. Y todavía estos ritmos de sueño que no puedes dormir bien te va a durar al menos un par de semanas. Y bueno, yo en mi historia muy personal por la que dejé de tomar es porque, la verdad, me confieso. Ya había juntado una lista de historias lúgubres que hasta me da vergüenza contarlas, pero se las voy a contar. Porque yo soy la pura neta y yo sé que ustedes me están viendo y sé que también han hecho sus osos. Yo confieso ante todos ustedes, hermanos, que soy una mala copa. Realmente alguna vez leí que hay gente que si no es como 100% feliz, no es que seas 100% feliz, pero no sé, a lo mejor tu nivel de ansiedad o tu mood no es el más feliz del mundo, digamos que se podría poner en un nivel 7. El alcohol es un estimulante depresivo. Entonces, si tú eres 10 y tomas alcohol, a lo mejor esto se te baja a 8. Vas a hacer la buena copa, pero que de repente como que sí vas a estar tristeando, pero luego otra vez buena copa. Pero si tú eres 7 en tu nivel diario y tomas alcohol, vas a bajar a 5. Y 5, digamos que ya es un nivel donde ya echa uno la lágrima, ya canta todo lo que da, ya se siente muy valiente, ya se quiere poner de tú a tú con algún otro que esté en el evento. Obviamente el alcohol no es para todos y como no todos sabemos en qué nivel estamos en nuestro día a día de estrés, de ansiedad, de felicidad, pues es muy peligroso. Y por eso existe lo que se llama también la peda psicológica, que es ese amigo que anda pero hundido porque cortó con la novia, se tomó dos y parece que se acabó dos botellas el sol. Pues es muy difícil de predecir cuál va a ser el comportamiento que vas a tener, porque como les digo, depende de tu estado de ánimo, de tu estado en general y casi hasta de lo que comiste ese día. De los peores osos que he hecho borracha, les voy a contar el primero. El primero fue en mi fiesta de 15 años, que realmente no fue una fiesta porque yo no fui quinceañera de vestido pomposo. Yo lo que pedí fue hacer un evento con mis amigos en las trajineras, irnos unos 10, 12 amigos, allá a Xochimilco, a lo que viene siendo la chalupa, y pues estuvo muy bien, pero pues sí me eché en esas épocas, sí me eché uno que otro lo que era en esas épocas un desarmador. Qué asco, de verdad, me acuerdo del sabor y... Vendría siendo lo que es vodka con jugo de naranja. Me eché a lo mucho tres, pero a mí se me subió pues durísimo, porque pues una que no tiene experiencia. ¿Y saben cómo terminé? Peleándome con una niña que porque se me había caído encima y me había lastimado mi nariz de cacahuate. Y yo decía, es que mira, me destruiste la nariz, ya voy a necesitar cirugía, ya no seré la misma nunca más. O sea, la hice súper pesada y todo el mundo así de... Obviamente terminé ese cumpleaños, pues de la forma que no me hubiera gustado terminarlo, como todo el mundo así de, güey, está barachísima, hay que llevarla a su casa y ya, bye. Obviamente después de esa hubo varias, pero de las que más me acuerdo, también fue en una boda por ahí en un hotel muy Pepperis Nice en Polanco. Pues sí, sí, me puse hasta atrás. De verdad, no sé cuántos tequilas me habré tomado. Pues sí perdí la conciencia, estaba con una pareja en aquel entonces. Yo creo que fue hace como ocho años por ahí. Y pues no sé, lo harté, porque me puse intensa. ¿Y pues qué creen? Que aplico la de, me voy. Y yo así, no tenía coche, no tenía nada, mis amigas ya se habían ido. Y me parece que tampoco traía dinero. El último recurso fue pedir uno de los taxis que están afuera del hotel. Nunca lo hagan, no era un sitio, eran unas camionetas. No entiendo bien para qué funcionan o cómo está el deal ahí, pero me subieron en una van. Y la verdad sí le dije al señor, mire, no traigo dinero ahorita, me lleva a mi casa. Y yo llegando allá le pago. Me cobro carísimo, carísimo, como cuatro veces más de lo que cobra un taxi. Pero eso no fue lo peor, porque al menos dices, bueno, llegué sana y salvo a mi casa, sin ningún problema, me echó una jetita y ya. No, en el camino me dice el güey, si nos desviamos tantito por un café. Y yo así, yo sí estaba muy, muy, muy peda y había llorado en mi peda. Pero dije, no, esto no puede ser, ¿qué hago? No tenía batería en el celular. Tampoco lo podía amenazar con el me lleva a mi casa o empieza a gritar ahorita, porque pues podía decir, pues se baja y a ver cómo le hace. Y la verdad yo traía tacones, venía vestida de boda. Dije, ¿qué voy a hacer? Entonces le dije al señor, no, la verdad estoy muy triste. Le agradezco mucho que quiera tomarse un café conmigo para escuchar toda mi historia del por qué estoy triste, pero preferiría llegar a mi casa porque ya me están esperando. Ahí mis papás, tenemos ahorita una comida, entonces yo llego y me baño y me voy. Entonces ya como que el tipo dijo, ok, 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 hay alguien que la está esperando y creo que sí, no está tan inconsciente como yo pensaba y pues ya, me llevo a mi casa. Pero sí, o sea, uno se pone en situaciones de peligro por sonza, por la peda. Total, estoy feliz de poder contárselos por aquí. Y bueno, otra de esas guarapetas que me puse fue por ahí en Acapulco. Fui con mis amigas a lo que era la lebrije ya hace muchísimos años, pues imagínense, ¿no? Igual nos pusimos hasta las chanclas y pues perdí mis zapatos, así, literal, no sé en dónde los dejé. Y como en ese entonces bailábamos la de que te pongas botas, que te te tenis, esa cosa, ¿eh? Ay, cariño. Nos daban unos sombreros y yo dije, bueno, como no tengo zapatos, pues voy a agarrar estos sombreros que están en el sillón ahí en una esquina olvidados y los voy a usar de zapatos. Y entonces cuando salimos del antro, pues yo tenía dos sombreros en mis pies. Y mis amigas, pues se les hizo muy chistoso, ¿no? Pero la verdad no fue tan chistoso cuando ya no me aguantaron para llegar caminando hasta donde estaba el departamento y ya tenía, pues, callos en los pies, mezclado con material de palmera de sombrero. Pero bueno, sí hubo una vez que toqué fondo y, bueno, fue en uno de mis cumpleaños que alguien me regaló algo. Pues yo normal de, güey, está padrísimo, me encanta, mil gracias. Pero ya tres horas después, ya en la peda, yo así de con el regalo de, es que esto, ¿a quién se le ocurre? Güey, ¿qué pedo? No sé qué hice, aventé el regalo. La persona así de, güey, no, también estaba hasta el pito, ¿no? Pero, pues sí, la verdad es que muy mal, muy, muy, muy mal. Al otro día despertamos y fue así de, güey, te amo, pero pues no, mames, estaba bien peda, yo no sé qué dije. Dicen, ah, pues es que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Pero no es cierto, güey, los borrachos son borrachos. Y a lo mejor algunos sacan el alter ego y algunos se convierten en una persona opuesta a lo que eres realmente. Entonces, yo la verdad, si alguien me hace una mala copa o algo así en la peda, pues sí tiendo a perdonarlo porque también he estado ahí. Pero después de esa vez, dije, es momento. Y fui a AA, Alcohólicos Anónimos. No me da vergüenza decirlo. No, no pertenezco porque realmente solo fui una semana y no fui por un problema de que fuera una alcohólica de buró, de esos que sacan la anforita de su cajón. Más bien lo hice porque ya no quería tomar, ni siquiera socialmente. Ya no, ya no, ya no. Descubrí que el alcohol, pues no era para mí. Y dije, tengo que hacer lo que esté en mi poder para deshacerme de esta costumbre de tomar los fines de semana. Necesito dejar de tomar completamente ni una gota, ni medio vaso, ni un piquetito, nada. Entonces fue mi estrategia y la verdad sirvió muy bien. Como les digo, realmente fue una semana, no fui mucho. Sí me dieron lo que es la literatura, o sea, sé lo que vienen siendo los libros. Y también conocí las historias de mucha gente que sí llevaba muchos años atrapado en este vicio. Y eso, pues quieras o no, es una terapia de shock que te abre los ojos y te hace decir, ¡Wow! O sea, no quiero acabar así. Porque la línea es muy delgada. Aunque tú digas, es que solo me tomo dos. Pues te tomas dos, pero cuando te tomas esas dos, la neta, eres súper pesado, eres súper intenso, nadie te aguanta, pierdes amistades, pierdes relaciones. Fui, me sirvió, dejé de tomar por completo en aquel entonces. Estuve así como seis meses, pero pues obviamente regresé a tomar, ya más leve. Y después pues ya volví a subirle y volví a tener mis pedas. Pero del día de hoy hasta hace poquito más de un año, debo decir que le bajé por mucho. No dejé al 100% la bebida. No creo que para mí sea algo que pruebe y no me pueda detener. Lo entiendo que hay gente que le pasa eso y espero que encuentren la manera de resolverlo. Creo que hay muchas opciones allá afuera, que no les debe dar vergüenza buscarlas. Porque vergüenza es no aceptar o no buscar ayuda. Por miedo a lo que dirán. Pero en mi caso, yo sí puedo controlarlo. Y lo he logrado, ya llevo un tiempo así. Me despierto súper bien, duermo muy rico. No huelo mal al otro día. De no ser porque estuve bailando tres horas seguidas. Y ya saben que a uno le chilla la ardilla. Pero realmente sí, sí hasta ahorita me he portado bien con esto. Se los recomiendo. No hay por qué pasar de una a cinco. Si te puedes tomar una, chiquitéale toda la noche. Vele midiendo de poco a poquito. A lo mejor le echaste y le echas un poquito más de agua. Y le echas un poquito más de agua. Y ya te duró una toda la noche. Hay muchas estrategias. También hay gente que de plano no toma. Pero ahí están los amigos. Pues chúpale, chúpale, chúpale. ¿Qué no vas a tomar, hijo? Entonces lo que haces es que pintas tu chupe con tantito de saborizante en polvo. De estos que venden de mandarina, de manzana. Al agua mineral le echas un poquito. Y pues ya es como que estás fichando. Pero ya al menos la gente te deja de intensiar. También hay una estrategia. Que es que cada que te tomas una, te tomes un vaso de agua entero. Te tomas una, te tomas un vaso de agua entero. Te tomas una, te tomas un vaso de agua entero. Obviamente entre sus tiempos. No así de que te tomaste un tequila y ya te echaste una botella de agua. Pero sí, eso ayuda mucho a que te hidrates. Y aparte a que vayas a orinar la cantidad de alcohol que acabas de ingerir. Esas son mis historias de terror. Ustedes cuéntenme en los comentarios si también pasaron vergüenzas. Si dejaron de tomar. Si están pensando dejar de tomar. Y visiten en mis redes sociales. Como les digo, a veces el Instagram lo cierro, a veces lo abro. Soy lo peor para eso. Pero pues si mandan un mensajito y me ponen. Oye, te vi en YouTube, me cae súper bien. Nos seguimos. Y normalmente pues yo sigo a todos los que puedo. Pero si llegan en buena onda y con un textito, pues es mejor. Les mando un saludo.